¡Ahí viene! Hoy, 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 miércoles, ombligo de semana, conoceremos al secretario general del Metro de Panamá, al ingeniero Roberto Roy. Este señor de lentes, y no esos lentes, sino estos otros lentes, fue nombrado por el expresidente de Panamá, don Ricardo Martinelli, como ministro de asuntos del canal en el 2012. Después también le ofrecieron el hueso de ser el secretario del Metro. ¿En qué tiempo este señor se encarga de ambas administraciones? Bueno, algunos tienen la capacidad y otros no. Pero de seguro que Roy sí la tiene, ya que cuenta con un currículum de lujo. Es ingeniero mecánico con una maestría en administración industrial de la Universidad de Georgia Tech. Luego se dio su baño de pueblo estudiando aquí en Panamá para ser ingeniero civil en la Universidad Lausma. Bueno, no tan pueblo fue ese baño. Luego tomó el apodo del Mister Directiva, ya que ha conformado parte de Rantambuco Pocotón de juntas directivas, como la del ACP, AMP, Banco, Lat, la del Perro Sambo, Ciudad del Saber, la Asociación Latinoamericana de Metros y hasta la del diario de Isolda, digo, el diario La Prensa. Lo sorprendente de Roberto Roy es que ha sobrevivido al gobierno de Varela. Lo dejaron en el puesto sin titubeo. Pero el mayor reto que tiene actualmente es el de tener listo la línea 2 del Metro de Panamá para la Jornada Mundial de la Juventud para enero del otro año. ¿Qué? Y al ritmo del soundtrack de Misión Imposible, los dejo con Laurita a ver qué le dice el pueblo panameño del Metro. El ingeniero Roberto Roy tiene un cargo súper importante y como el Metro ha sido creado para agilizar el tráfico y que la gente pueda llegar más rápido a su casa, quiero preguntarles, ¿ellos sienten de verdad que llegan más rápido? Dicen que el otro año va a incrementar la tarifa. ¿Qué pensará el pueblo panameño? No lo pude evitar. Venga, este muerto. Oiga, señor, buenas tardes. ¿Cómo está? Acaba de utilizar el Metro. ¿Usted siente que llega más rápido a su casa con eso? Mi criterio es muy efectivo. ¿Cómo no? ¿Sí? Lo normal. ¿Lo normal? Es lo máximo. ¿Es lo máximo? Claro que sí, ¿cómo no? 20 minutos hasta el... ¿Rapidito? Rapidito. Oiga, muy bien eso. ¿Cuánto tiempo se hacía usted normalmente en un bus? Ay, por favor, como tres horas. Una hora, hora y media, dos horas. Espera primero que llegara el bus para después montarse. Para después, exacto. Dios. Dicen que para el próximo año quieren aumentar la tarifa. ¿Qué le parece? Bueno, no es que bien, para el pobre no sería bien, pero bueno, ¿qué vamos a hacer con el gobierno que tenemos? Varela, el pueblo primero. Yo digo que sí, porque está bastante económico. Bueno, es probable que sea necesario. Tendrá que justificar el gobierno. Si le muestro esta foto, ¿podrías reconocer quién es el director del Metro de Panamá? ¿Quién es? ¿Este, este o este? No lo sé, yo no lo conozco. Roberto Roy, creo que es este. Este es el señor Mario Cheleco. ¿Este? El señor Roberto Roy. No tengo idea cuál es. El señor Roberto Roy. El ingeniero Roy, sí lo reconozco. El ingeniero Roy. Muy bien, la gente lo conoce, ahí conocen a su gobierno, entonces le podría enviar un mensaje. Por mí es que no lo aumenten, porque en realidad, pero si hay gente para que tienen para otra cosa que están en su pasaje. Bueno, sería lo posible, pero si está con el gobierno, es preciso que lo van a aumentar. Ya lo dijo y eso va. Gracias, Laurita. Recemos para que en enero no solo llegue el Papa, sino que también llegue la línea 2. Esto fue Conozca su gobierno. Está como en fuego la voz.